¿Cómo te atreves a gritarme mis errores? Si tú has hecho cosas peores, no eres tú mejor que yo ¿Con qué derecho juzgas todo lo que he hecho? Si tú sembraste en mi pecho la maldad y la traición Yo no era malo, tenía la mirada buena Mi alma siempre fue serena, conocía la ingenuidad Y te creía, cada frase que decías Las caricias que me hacías eran mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Dime quién es más culpable, mi ignorancia o tu maldad Si Dios espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y destila iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad Si Dios espera hasta el día que yo me muera Para juzgarme al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y destila iniquidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu falsedad ¿Con qué derecho? Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname, perdóname Perdóname, madre mía Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Un saludo Falsas promesas de amor Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer, con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hicieras valer. Con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Amanecí de malas, hoy no es mi día. De nada tengo ganas, todo me hastía, hoy otra vez de mala suerte, ya tengo un mes. Desde que te marchaste, todo ha cambiado. La herida que dejaste, mucho ha sangrado. Y ya lo ves, que mal me siento, ya tengo un mes. Esto si ya es el colmo de la mala suerte, la vida ya no es vida, prefiero la muerte. No dejo de extrañarte y de tanto quererte, mas yo tengo la culpa por no detenerte. Lo siento, no soporto que nadie se arrime, nada me satisface, todo me deprime. Creí que solamente pasaba en el cine, solo falta que un perro se acerque y me ladre. Por lo que más quieras, por tu santa madre, regresa ya. El gato no ha comido, no tengo que darle, la criada no ha venido, ni pienso llamarle. El trabajo he perdido por no presentarme, la barba me ha crecido y no pienso afeitarme. Por eso no soporto que nadie se arrime, nada me satisface, todo me deprime. Creí que solamente pasaba en el cine, solo falta que un perro se acerque y me ladre. Por lo que más quieras, por tu santa madre, regresa ya. Esto si ya es el colmo de la mala suerte, la vida ya no es vida, prefiero la muerte. No dejo de extrañarte y de tanto quererte, mas yo tengo la culpa por no detenerte. Lo siento, no soporto que nadie se arrime, nada me satisface, todo me deprime. Creí que solamente pasaba en el cine, solo falta que un perro se acerque y me ladre. No me preguntes, que pasa conmigo, si me ves llorando, si vieras que triste, que paso las noches y los días sin ella. Yo sé que te duele mirar mi derrotando el tiempo, a cada momento, la busco y la llamo, pues no hago otra cosa. Hermano, ten calma en momentos tu pena y tristeza, yo sé que has perdido en el juego, pues fuiste su presa. No seas tan cobarde, porque no comprendes y le pides al cielo, que te de fuerza y valor para echar adelante. Al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme, yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil. Son lágrimas del corazón, cuesta resignarse, déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche. Mira que necio te ha vuelto, ya no, ya no te destroces. Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo, el tiempo cura las heridas y los sufrimientos. Ya no te envuelvas en tantos recuerdos, mejor, mejor pídele al cielo. Que te de fuerza y valor para echar adelante, al no tenerla a mi lado, no, no puedo adaptarme. Yo sé que perder un amor, no tenerla a mi lado, no tenerla a mi lado, no tenerla a mi lado, no tenerla a mi lado. Yo sé que perder un amor, no es cosa tan fácil, son lágrimas del corazón, cuesta resignarse. Y ya no tenerla a mi lado, 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 no tenerla a mi lado. Las ganas, heridas y los sufrimientos Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud de rosa Y aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti Pues me ha de separar de ti Ya nuestros hijos Ya nuestros hijos viven Yo aún sigo enamorado de ti Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Desde que tú te fuiste Yo aún sigo enamorado de ti Soy otro Ahora me encuentro triste Lo reconozco Es cierto Cariño es cierto Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Ando perdido En un desierto Voy a brindar por ti Porque tu ausencia Me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia Las cosas no son igual Tu inteligencia Me ha enseñado mi lugar Voy a brindar Voy a brindar Por ti Porque te extraño Y tengo que reconocer Que te hice daño Y temo que mi proceder Te haya cansado Y tú ya no quieras volver Voy a brindar Voy a brindar Por ti Por ti Porque tu ausencia Porque tu ausencia Me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia Las cosas no son igual Tu inteligencia Me ha enseñado mi lugar Voy a brindar Por ti Porque te extraño Y tengo que reconocer Y tengo que reconocer Y tengo que reconocer Que te hice daño Y temo que mi proceder Te haya cansado Y tú ya no quieras volver Voy a brindar Por ti Vuelve Porque tu ausencia Porque tu ausencia Me ha vuelto a la realidad Vuelve Sin tu presencia Sin tu presencia Las cosas no son igual Tu inteligencia Me ha enseñado mi lugar Voy a brindar Por ti Vuelve Vuelve Porque te extraño Y tengo que reconocer Vuelve Que te hice daño Y temo que mi proceder Te haya cansado Y tú ya no quieras volver Voy a brindar Por ti Vuelve Porque te extraño Vuelve Vuelve Por ti No sé quién dijo, solo sé que es verdad, que los amores roban tranquilidad. Esto sucede, cuando se vive ausente, se conserva en la mente, el amor que se va. Así como tú te has ido, así como tú me olvidas, así como tú la vida se burla de mí, al ver que sin ti, no puedo vivir. Así como tú no vuelves, así como tú no vienes, así como tú me tienes, aquí sin tu amor, lo cual es mejor, dejar de existir. Hoy más que nunca, sé que tuvo razón, aquel que diera, su acertada versión. Sobre la pena, que nos dejan sufriendo, a quien estamos queriendo, y de pronto se va. Así como tú te has ido, así como tú me olvidas, así como tú la vida se burla de mí, al ver que sin ti, no puedo vivir. Así como tú no vuelves, así como tú no vienes, así como tú me tienes, aquí sin ti, no vienes, aquí sin tu amor, lo cual es mejor, dejar de existir. Así como tú te has ido, así como tú me olvidas, así como tú la vida se burla de mí, al ver que sin ti, no puedo vivir. Con que tú me quieras, con que yo te quiera, es suficiente mi amor. Que importa que digan, que importa que inventen, cosas que no son, no saben que estamos, curados de envidias, curados de traición, y que nuestro amor, y que nuestro amor, tiene sus cimientos, en lo más profundo de nuestro corazón. medio de las cosas, que están inventando, para romper nuestro amor, sin saber que estamos, llenos de alegría, y lejos del dolor, y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Me río de las cosas, que están inventando, para romper nuestro amor. Sin saber que estamos, sin saber que estamos, llenos de alegría, y lejos del dolor. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios. Me río de las cosas, que están inventando, para romper nuestro amor. Sin saber que estamos, llenos de alegría, y lejos del dolor. Sin saber que estamos, llenos de alegría, y lejos del dolor. Hoy ya lo ves, ya lo logré, que feliz vivo. Yo te adoré, te idolatré, eso es muy cierto. Hoy ya lo ves, es al revés, para mí has muerto. Ya te velé, ya te enterré, y te puse flores. A Dios también le rezaré, que te perdone. Que allá en el cielo, hay es consuelo a tus errores. Y a mí que me conceda, no volverte a ver. Ni en apariciones. Tú que creías, que no podía acabar contigo. Hoy ya lo ves, ya lo logré, que feliz vivo. Yo te adoré, te idolatré, eso es muy cierto. Hoy ya lo ves, es al revés, para mí has muerto. Ya te velé, ya te enterré, y te puse flores. A Dios también le rezaré, que te perdone. A Dios también le rezaré, que te perdone. Que allá en el cielo, hay es consuelo a tus errores. Y a mí que me conceda, no volverte a ver. Ni en apariciones. Ni en apariciones. Ni en apariciones. Ni en apariciones. Ya te velé, ya te enterré, y te puse flores. A Dios también le rezaré, que te perdone. Que allá en el cielo, hay es consuelo a tus errores. Que allá en el cielo, hay es consuelo a tus errores. La noche que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada. Y del amor un gran derroche hicimos, recuerdo que nos fuimos caminando. Buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente. Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbo la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba. Pero de nuestro amor se hace a un hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Recuerdo que nos fuimos caminando. Nos fuimos caminando. Buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente. Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Nos estorbo la ropa, dejamos que las prendas se cayera. La noche estaba fría porque nevaba. Pero de nuestro amor se hace a un hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Nos estorbo la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más. Estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia ni dolor. La esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, es inútil vivir. Como inútil será, el quererte olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia ni dolor. La esperanza de mi amor, la esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Sin ti, sin ti, es inútil vivir. Sin ti, como inútil será, el quererte olvidar. Sin ti, no hay clemencia ni dolor. Sin ti, no hay clemencia ni dolor. Sin ti, no hay clemencia ni dolor. Cuando podré volver a verte sin que se agite mi pecho. Sin ti, no hay clemencia ni dolor. O por lo menos imaginarte sin que duela los recuerdos. Sin ti, no hay clemencia ni dolor. Cuando podré borrar la sombra que ha dejado tu partida en mí. ¿Cómo voy a olvidarte si no dejo de amarte? Una herida de amor, una parte de mí encadenada a la nostalgia. Una herida de amor, porque me parte el alma, soportar esta distancia. Una herida de amor, mi corazón que llora, porque el tuyo lo abandona. ¿Cuándo podré tener la suerte de encontrarnos frente a frente? Para contarte que tus besos se quedaron en mi pecho. Y aunque el amor se fue contigo, nunca me sentí vacío sin ti. Porque cuando te alejaste, algo tuyo me dejaste. Una herida de amor, una parte de mí encadenada a la nostalgia. Una herida de amor, porque me parte el alma, soportar esta distancia. Una herida de amor, mi corazón que llora, porque el tuyo lo abandona. Una herida de amor, mi corazón que llora, soportar esta distancia. Se vende un corazón usado, porque ya no lo quiero componer. Tan solo una vez lo han maltratado, pero ha sido un golpe muy bien dado. Muy lastimado, lo han dejado esta vez. Si me lo compran, no quiero reclamos. Por eso en este aviso de ocasión, les digo que es un corazón usado. La que lo quiera de segunda mano, es muy humano, un riesgo ha de correr. Deben tratarlo bien, y con mucho cariño. El golpe ha sido cruel, puede estar mal herido. Por eso yo lo vendo barato, y no se los puedo garantizar. Pero si le sabe dar buen trato, puede tener corazón para rato. Y no es ingrato, la puede hacer feliz. Y si tú no quieres, me lo regalo. ¡Rientita! ¡Rientita! Deben tratarlo bien, y con mucho cariño. El golpe ha sido cruel, puede estar mal herido. Por eso yo lo vendo barato, y no se los puedo garantizar. Pero si le sabe dar buen trato, puede tener corazón para rato. Y no es ingrato, la puede hacer feliz. ¡Suscríbete! 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 que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón, hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez, tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios, quemando mi piel, porque no pude enamorarme mal, tu te adueñaste de mi voluntad, en todo ese tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más, en mis brazos vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti, mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tu no regresas, me voy a morir hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez, tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios, quemando mi piel, porque no pude enamorarme mal, tu te adueñaste de mi voluntad en todo ese tiempo he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más, en mis brazos vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti, mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tu no regresas me voy a morir, me voy a morir, porque no pude enamorarme mal, tu te adueñaste de mi voluntad en todo ese tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme en ti nada más, en mis brazos vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti, mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tu no regresas me voy a morir, mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tu no regresas mi amor si es和 Apple te espera, te quiero de veras, si tu no regresas Que si la culpa fue mía, que si la culpa fue tuya O que si fue del destino Son las preguntas que hacemos cuando me miras con ella Cuando lo miro contigo Yo me la paso alardeando que tu de haberme aceptado Hoy serías la más dichosa Y tu te cansas diciendo Que yo ya hubiera triunfado Si hubieras sido mi esposa Hay dos cobardes en la historia de lo nuestro No tiene caso que saquemos más el cobre A mi me hizo falta un poco de dinero Y a ti el valor de casarte con un pobre Yo me la paso alardeando que tu de haberme aceptado Hoy serías la más dichosa Y tu te cansas diciendo Que yo ya hubiera triunfado Si hubieras sido mi esposa Hay dos cobardes en la historia de lo nuestro No tiene caso que saquemos más el cobre A mi me hizo falta un poco de dinero Y a ti el valor de casarte con un pobre Y a ti el valor de casarte con un pobre Y a ti el valor de casarte con un pobre Música Tonta, como te pones a dudar, como te pones a pensar, que no te quiero Tonta, si cuando estas lejos de mi, es tan inmenso mi sufrir, que casi muero Eres, eres mi luna y mi sol, eres mi única ilusión, la razón de mi existir Nunca, he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, y por qué dudas de mi Música Nunca, he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, y por qué dudas de mi Música Eres, eres mi luna y mi sol, eres mi única ilusión, la razón de mi existir Música Nunca, he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, y por qué dudas de mi Música Nunca, he dejado de quererte, y por qué dudas de mi Música Música Revisa tu ropa, tu cara, tu cuello, que no hay una seña, que no haya una huella Que nunca se entere, que en brazos de otra, cabalgas al cielo, que tocas estrellas Música Pero la luna se mira mejor, de otra cama, donde no hay su olor Música Si tu lluvia de amor ya es de otra, procura que al menos, no se entere ya Música Disculpa mi amigo, pero esta es mi vida, y no deberías meterte en mis cosas A ella la quiero, y nada me importa, porque esta aventura es más poderosa Como tú, yo viví esa experiencia, y hoy me mata, la perra conciencia Hoy no duermo tranquilo en mi cama, ni feliz con una, ni feliz con otra Música Tu comprendes mi amigo, es que en estos momentos, no hay nada mejor que esos brazos prohibidos Pero insisto mi amigo, no la dejes tan sola, que el viento es pelado y precisa un abrigo Y al final solo queda, un vacío en el alma, y el peligro latente, que otro duerme en tu cama Música Disculpa mi amigo, pero esta es mi vida, y no deberías meterte en mis cosas Música A ella la quiero, y nada me importa, porque esta aventura es más poderosa Como tú, yo viví esa experiencia, y hoy me mata, la perra conciencia Hoy no duermo tranquilo en mi cama, ni feliz con una, ni feliz con otra Música Tu comprendes mi amigo, que es que en estos momentos, no hay nada mejor que esos brazos prohibidos Pero insisto mi amigo, no la dejes tan sola, que el viento es pelado y precisa un abrigo Y al final solo queda, un vacío en el alma, y el peligro latente, que otro duerme en tu cama Música 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 Pasaste a mi lado Música 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 Te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Música Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti Música Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti Música 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 Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios merezca yo de ti Y sin embargo sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y sin que me vayas Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Estás perdiendo el tiempo con tus celos Y así que caso tiene que me quieras No puedo ni siquiera darte un beso Y si quiero acariciarte te revelas Ya deja de pensar en esas cosas Que cruzan en tu mente sin sentido Te quiero platicar algo y te enojas Y me acusas de engañarte sin motivo Aún así no sé por qué te quiero tanto No soy feliz pero a la vez te sigo amando No sé por qué tú no valoras esta condena Yo que te doy el corazón a manos llenas Yo que te doy el corazón a manos llenas Me gusta cuando dices que me quieres Y luego sin palabras me rechazas No entiendo ese cariño que me tienes Si a punto de abrazarte te me escapas Aún así no sé por qué te quiero tanto No soy feliz pero a la vez te sigo amando No sé por qué te sigo amando No sé por qué tú no valoras esta condena Yo que te doy el corazón a manos llenas Yo que te doy el corazón a manos llenas Amor amor muchas gracias Tengo que darte las gracias por hacerme tan feliz Te estoy muy agradecido por ser tan buena conmigo Por haber creído en mi Casi te debo la vida que ya la sentía perdida Hoy he vuelto a sonreír Mi dicha fue conocerte Y es tan bonito tenerte para siempre junto a mi Mi sueño se ha realizado Mi vida se ha transformado Nunca había sentido así Cambiaste mi mala suerte Solo dio solo la muerte Me separara de ti No sé si sea suficiente Decir gracias nada más Cuando quiero agradecerte Tantas cosas que me das Busqué la frase perfecta Que sea precisa y directa Con lo que quiero expresar Decir cuánto te agradezco Me des lo que no merezco Tantas cosas que me das Consulté en el diccionario Solo hay un vocabulario Muchas gracias nada más No sé si sea suficiente Decir gracias nada más Decir gracias nada más Cuando quiero agradecerte Tantas cosas que me das Busqué la frase perfecta Que sea precisa y directa Con lo que quiero expresar Decir cuánto te agradezco Decir cuánto te agradezco Me des lo que no merezco Tantas cosas que me das Consulté en el diccionario Solo hay un vocabulario Muchas gracias nada más Muchas gracias nada más Muchas gracias nada más Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubina A ti te dedico mis versos Mi ser y mis victorias A ti mi respeto señora Señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre mi poca presencia Constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio Tu amor y tu espacio A ti que guardaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubina A ti mi fiel querubina A ti te dedico mis versos Mi ser y mis victorias A ti mi respeto señora Señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre 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 Su nombre es mi madre